no se van a creer dónde estoy metida hoy ya saben que a mí me gusta mucho estar culimijeando y hoy hemos topado con un sitio estupendo ya lo están viendo estoy con el defonso y defonso ramírez resulta que el defonso le da por coleccionar coches pero que coches el defonso de todo son coches cualquiera yo sé y saco los coches no que los saques todos los días pero yo voy a las concentraciones voy a la rally y disfruto del coche y mi amigo por supuesto también disfruta del coche por supuesto el defonso de dónde te viene esta afición pues no lo sé yo empecé hace aproximadamente unos 30 o 35 años y medio por ahora un coche lo vi que aquello a mí me gustaba lo vendí ese coche me dieron un curioso dinero un for cuba un for chiquito se lo compré a un señor de aquí lo vendió el coche como te digo que yo me ilusionaba a mí tarden a ese coche casi dos años yo no tenía ni idea no sabía nada de con nada y no tenía ni idea de los que llaman a la cura para cualquier cosa yo no tenía ni idea pero francamente me dieron otro coche para arreglar y un curioso dinero y entonces el que me dieron para un conservo luego ya después me dio por ir por las fincas por los cortijos y había coche estirado abandonado lo arreglaba un poquito los vendía y ya iba comprando coches de más envergadura coches pequeños que habían los cortijos que estaban arrumbados y de ahí por toda la afición y fuera de mis horas de trabajo pues yo me hacía esto tranquilamente hay algún momento que ya esto ha creado una colección bastante bastante buena cuenta que tenemos aquí aquí habrá unos 48 50 coches del total la colección mía son 64 aquí hay coches de alta gama son coches que en su momento pero lo mejor que lo más bonito que tiene esto que son coches uniformados no son coches de los años 50 años 60 coches del año 11 del año 4 tenemos un coche que está matriculado aquí en córdoba la 90 99 la matrícula que tiene 90 99 si es un fuerte es un fuerte pero ahí hay un de un botón que se dice un botón es del año 45 increíble pero además pasa una cosa el de fronso todos funcionan absolutamente han pasado su etv y tiene sus documentaciones correspondientes por ejemplo este mismo que tenemos aquí tiene la documentación que te lo puedo enseñar que tú puedes salir con estos coches cuando tú quieras el momento en cualquier momento sin ningún problema aquí en córdoba en madrid no puede hacerlo pero aquí sí que puedes pegarte un paseo en madrid he ido con coches pero lo que he ido a madrid con coches pero ha decidido en plan de en plan de elegancia lleva este premio en el coche más elegante yo me han dado un premio de elegancia de coche a mí no me extraña porque yo estoy aquí ahora mismo bueno y me imagino que todo el mundo está alucinando esos son los papeles del coche este coche que yo lo suelo sacar con frecuencia así y entonces tengo la documentación que la tiene si el cuarto ahora vamos a ver la documentación del coche hay una cosa que me llama mucho la atención porque en cualquier taller tú entras hombre y está la criatura trabajando y está un poquillo de sartillo pero aquí está todo súper recogido en su sitio que es que no tengo más remedio que tenerlo todo bien preparado porque son piezas muy especiales por ejemplo aquí tienes una cantidad de calculadores que esto es imposible que lo puedas encontrar por hoy en cualquier sitio que hacen falta para un coche por ejemplo eso es de un bus y todos yo sé justamente todas las piezas que tengo eso de un ford a eso de un fuerte o sea que de pasar de no tener ni idea de no tener ni idea de coche a saberse lo absolutamente todo sí por supuesto no los conozco todos y además lo bonito de esto arreglar un coche es lo que te gusta más que verlo aquí ahora si muerto una vez que el coche ya termina para mí son todos iguales con lo cual tú vas al siguiente todos para mí todos ahora me guste arreglando una gran máquina que es un paca de 12 cilindros es una maravilla de coche descapotable la verdad cuando ese coche está terminado para mí es uno más de esto bueno en ese meter a cada un paseo para la feira cuando la arregle me llama y nos damos un paseo ahí hay un cadilla que le dicen el dorado descapotable ahora mismo aquí estamos viendo un paca esto un paca esto un tanque esto no un coche increíble el coche un coche mira está impecable el defonso hombre claro por aquí ahí ahí no puedo no por aquí es que no llego ahí es un motor los motores casi todos estos tipos de coches son iguales sean más grandes más chicos este es de 8 cilindros pero hay motores de 4 cilindros hay motores de 6 hay motores de 12 cilindros pero todos los motores en la mecánica de interior son casi todos los mismos excepto el coche el rol roger que es un coche es muy conflictivo porque tiene una mecánica todo lo contrario de una cosa normal los ingleses que le gustan los reves a coches además que a mí me están maravillando porque es como si fuera el salón de tu casa con sofá bueno increíble la tapicería lo cuidado que está por dentro y todo lo ha todo lo ha hecho tú y todo bueno restaurarlo ya claro claro lógicamente pequeña pequeña hasta poco se ríe de pequeña colección que estamos como como vamos y totalmente impresionado y el defonso lo que yo te digo una cosa esto una pena que no podamos verla todos los cordobeses y la bueno no solo los cordobeses yo el que me pide ver los coches yo le abro la puerta y no le pongo ningún inconveniente así que es verdad que podría haberlo más gente claro es que me llaman y viene incluso autobuses para ver los coches bueno pues ya lo están viendo aquí hay unos coches espectaculares que además tienen todos si tuviéramos más tiempo ya sabes lo que es la tele le podríamos incluso enseñar porque cada coche tiene su historia cada cosa tiene su porqué ese coche ese coche que tiene ahí es el coche que me dieron cuando yo vendí el primer coche me dieron ese para reloj y lo realmente lo mantengo ese no lo vendes por nada del mundo no bueno manco que yo compro siempre coche pero hasta ahora no he vendido ninguno de estos coches de colección de aquí esta forma parte de tu propia historia de tu vida y al rango hambre sí que venderlo se vende pero francamente no el defonso tu mujer que te dice pues nada esto lo admite por una cosa que lleva tanto tiempo que para donde está papá arreglando coches bueno una afición desde luego que es increíble y unas ganas de ver cosas bonitas que las que tenemos nosotros y las que le estamos enseñando ya lo están viendo yo estoy de verdad y que estamos que no sabemos para dónde mirar porque todo nos parece excepcional y el defonso muchísimas gracias por enseñarnos por abrirnos las puertas que muy bien dice le hablan las puertas a quien te lo pide y es verdad es cierto y enhorabuena por esa por esas ganas de seguir haciendo cosas y esas ganas de hacer cosas tan bonitas que yo voy a seguir haciéndolas indiscutible y yo que lo vea el defonso por supuesto por supuesto bueno pues aquí nos vamos a quedar un ratito más echando un vistazo a esta maravilla de coche y yo le voy a hacer la invitación que en el momento en que llegue el buen tiempo más todavía nos vamos de paso el defonso tú y yo así de acuerdo no tengo ningún inconveniente no tengo ningún inconveniente no tengo ningún inconveniente Gracias por ver el video Gracias por ver el video